¡Hey! ¿Qué pasó, Lovito? Bien, les explico de qué va esto. Lomiterra está organizando un evento de comunidades en donde harán como premio wireless para la CBT de su juego. Y bien, para poder ganar esas wireless y poder sortearlas en la comunidad, es importante que las personas que estén jugando ahora actualmente el juego llenen un formulario que les dejaré en la descripción de este video y usen el código de la comunidad. Ese código de comunidad es el que van a colocar en ese formulario, pero bien, una parte crucial es que las personas que llenen ese formulario tengan 1.100 de reputación o más en el juego para que así sea válida su entrada. Y si no tienes acceso al juego, todavía mantén muy pendiente a mis redes sociales, en especial al Discord, ya que ahí es donde anunciaré cualquier cosa relacionada con los sorteos. Y si conoces a alguien que ya esté jugando el juego, invítalo a que llene el formulario con mi código. También hay que mencionar que una vez que llenes el formulario con mi código, no podrás llenar otro formulario de otra comunidad con otro código para ese evento en particular. Y bien, este evento termina el día 16 de agosto a las 11 AM UTC, es decir, que solo durará 24 horas el evento. Y algo a aclarar es que darán más wireless en función del número de personas que participen. Por ejemplo, si participan 3 personas con 1.100 de reputación, me darán 2 wireless. Y si participan 6 personas, entonces me darán 5. Así que, si quieren apoyar el contenido para seguir teniendo wireless al canal, puedes hacerlo llenando el formulario que te dejo en la descripción. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Bye.